El salón principal de la gobernación de Milipilla fue el punto de encuentro donde las candidaturas dieron a conocer su opinión en torno a la forma como esperan enfrentar en terreno el proceso de propaganda electoral. Convocados por la gobernación, los representantes de las distintas tendencias políticas de los municipios y carabineros intercambiaron opiniones y acordaron respetar dentro de lo que establece la ley el proceso que se avecina. Es una invitación a dialogar y a reflexionar con respecto a la ley que rige las elecciones. La verdad es que lo que queremos evitar es que se cometan actos de violencia. Hoy día se está vulnerando lo que establece la ley, el periodo legal y oficial para hacer campaña a través de medios radiales, escritos y para instalar propaganda en la vía pública. Es a partir del día 13 de noviembre. No obstante, creo que es importante conversar porque esto está ocurriendo no tan solo en Milipilla, sino que a lo largo de todo Chile. Sin duda que los encargados de velar por el respeto a las disposiciones establecidas en la ley 18.700 son carabineros, los cuales ya han establecido los contactos respectivos con las candidaturas políticas. La ley es bastante clara respecto y establece nuestras atribuciones que tenemos respecto a la ley de propaganda electoral y así lo solicitamos presentes a cada uno de los representantes de los partidos políticos. Nosotros en Milipilla vamos a actuar de oficio, pero también vamos a aplicar algunos criterios en términos de tomar mucho más contacto con los partidos políticos, en darle a conocer muchas veces la falta que están incurriendo, de tal manera de no entrar en controversias con cada uno de ellos porque no es la intención de la institución ni mucho menos nosotros como que en Milipilla. La comuna de Milipilla es el centro de atención respecto a la instalación de propaganda, para lo cual el municipio velará el estricto respeto a las normas legales. Vamos a proceder de acuerdo a lo que establece la ley. Evidentemente, en primer lugar, hay una acción que tiene que ejercer nuestro juez de policía local porque debería actuar a través de la petición de alguna persona, puede ser cualquier ciudadano, o el oficio respectivo de carabineros, y si el juez de policía local nos ordena a nosotros como municipio hacer retiro de la propaganda, tendremos que proceder de acuerdo a lo ordenado por el CHUNA.